sociales, maestro. Mira, Vicente, yo voy a señalar de nueva cuenta lo que dijimos la vez pasada cuando pasó lo de Hipólito y cuando reapareció la familia Michoacana en el Estado de México, en Toluca, en concreto en el Valle de Toluca, el paquete grande que tiene la maestra Delfina, además de la redistribución del ingreso que no se ha dado, donde tenemos más de nueve millones de pobres, tres millones de pobres en la pobreza extrema, además de la redistribución del ingreso, la maestra tiene que ver bien y estudiar la configuración de la policía estatal que deja, es una herencia de Genaro García Luna, hasta septiembre de 2020 García Luna controló la policía del Estado de México, toda la estructura es de él, toda la estructura es de él, los jefes son los mismos, los agentes son los mismos, lo digo con conocimiento de causa, los sostengo, las estructuras son de Genaro García Luna así que hoy las, y la familia michoacana es una creación de Genaro García Luna con Felipe Calderón, y mira el Estado de México tiene, tiene solo, solo 25 mil policías para una población de cercana a 18 millones de personas, la Ciudad de México tiene más o menos 9.3 millones de habitantes y tiene un cuerpo de policía cercano a 100 mil, a 100 mil personas, esa es la diferencia en el Estado de México a los, todos los gobiernos periodistas, nunca les interesó la policía, porque ellos controlaban al narco, se movía el narco de acuerdo con los intereses de Alfredo del Mazo, de Enrique Peña Nieto, de Rubiel, de la familia de Peña Nieto, lo, lo, lo escribí, tengo un libro que se llama Tierra Narca, publicado en dos mil, fines de dos mil nueve, principios de dos mil diez, en donde de alerto, todo eso, lo documento, este, entonces, tiene la maestra el reto, uno, de ver primero a quién va a nombrar en la, como cabeza de la Secretaría de Seguridad, dos, conocer bien toda la estructura policíaca del Estado de México, y tres, regionalizar la policía, les da lo mismo que un elemento que trabaja en Naucalpan o en Cuautitlán, Iscali, este, al otro día lo puedan mover a Tejupilco, a Coatepecadinas, es decir, sin conocimiento, sin estudiar nada, tiene que regionalizar muy bien la policía, de lo contrario, van a seguir igual, y veinticinco mil elementos, o treinta mil más o menos, que están inflando la nómina, están dando plazas a diestra y siniestra, de última hora, están, este, la maestra tiene ese gran reto de regionalizar la seguridad, pero primero, lo que yo te decía, tiene que conocer bien a la policía, qué le dejan, qué le edad, cómo operan los cárteres, el presidente lo ha dicho, si hay ciertos estados en los que no ha podido bajar la violencia, pues sí, son Chihuahua, el estado de México, Guanajuato, si, si en esos estados baja la violencia, mira, las estadísticas estarían muy abajo, pero claro, controla el PRI y lo va a controlar hasta el catorce de septiembre de dos mil veinticuatro, el cambio de gobierno simbólicos, el quince, el quince en la noche, la maestra empieza a gobernar, así que este y la redistribución del ingreso y luego el transporte, que esa es otra cosa, ese es otro, un pulpo, pero que no tiene ni pies ni cabeza, eso, a eso le tiene que entrar de inmediato la maestra Vicente, yo, ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y Yamel, muchas gracias, Vicente, nos estamos viendo mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, te mando un abrazo, Yamel, nos vemos mañana, nos vemos en la próxima. Gracias, buenas tardes.